Muy buenas chicos, pues nada, aquí estamos, este vídeo lo vamos a hacer para sobre todo daros las gracias por la gran acogida que está teniendo mi libro, El cazador de estímulos, ha salido esta semana y la verdad que estoy bastante, bastante contento y bastante abrumado con vuestros mensajes de apoyo, sois unos fenómenos, también quería, aparte de agradeceros, también quería pediros un poquito de paciencia por el tema de los envíos, de los libros, no os preocupéis que vamos lo más rápido posible y os llegarán, no se ha terminado, tengo libros, si alguno quiere pedir su ejemplar, ya sabéis, pondré aquí un número de teléfono, entonces por whatsapp, me ponéis vuestros datos, la dirección, el código postal y la localidad y ya os envío el libro contra reembolso, de acuerdo, os voy a contar un poquillo también porque hay muchos que me estáis preguntando ¿Cómo es el libro? Bueno, pues ya veis, mirad, es así, es cuadradito, es verde, ¿vale? El libro, la portada la diseñé yo también y bueno, pues son en total 209 páginas que trata, pues, de mi método de adiestramiento, lo que yo llevo haciendo ya algunos años, que no es otra cosa que pretender ir al origen, al origen de los problemas, ¿vale? La mayoría de cazadores, ya sabéis, sobre todo, yo lo digo sobre todo por las consultas que nos hacéis, de que mi perro tiene un problema de esto y cómo lo soluciono y cómo... Lo primero que tenéis que hacer siempre es buscar el origen de los problemas, ¿vale? A la hora de adiestrar pasa exactamente lo mismo. Entonces, aquí en este libro, pues, estoy hablando, lo primero que hablo es de la historia del perro de muestra. Alguno puede decir, a mí que me importa eso, no, es importantísimo y os vais a dar cuenta, los que lo leáis cuando lo veáis, que un setter hace caza de la forma que caza, también le influye mucho la historia de su raza y el pointer igual y el breton igual y el braco, o sea, todos los perros tienen su historia, aunque hablo de una forma generalizada, ¿vale? Hablo de una forma generalizada para que no resulte pesado. Después de la historia del perro, pues, trato también en el libro carácter, jerarquía, jerarquización, socialización, pero no sólo del carácter, sino de las tipologías de carácter y cómo tratar cada tipología en cada ejemplar, ¿vale?, para llegar a buen puerto. Lenguaje canino, formas de aprendizaje caninos, el lenguaje es importantísimo. Ya sabéis que, en este caso, ¿quiénes son los listos? Los listos, los inteligentes, en teoría, somos los humanos. Sin embargo, nos empeñamos siempre en pretender enseñar a los perros nuestro idioma, cuando lo más simple es que nosotros aprendamos su idioma. ¿Cómo es el idioma de un perro? Es un idioma gestual, ¿de acuerdo? A no ser que alguno tenga su perro que hable, como yo no los he visto aún, ¿vale?, pues, entonces, me dedico a intentar entender lo que ellos me dicen a través de sus gestos. Pues, todo eso, y de otras muchas cosas, es de lo que voy tratando en este libro. No solamente del adiestramiento puro y duro, que también, aquí tenéis cómo enseñar a un perro a que no tire de la correa. Hay algunos que podéis pensar, va, es que el adiestramiento básico es un adiestramiento de salón, también llamado, es circo. A mí eso no me sirve para nada, ¿no? Sí sirve el enseñar a un perro a que no tire de la correa, enseñarle al perro a caminar junto sin correa, nos sirve luego para, a la hora después de la muestra, hacer una guía correcta a la orden, sin que se adelante y no se espante la caza, por poner un ejemplo. Es algo que también explico a lo largo del libro. San Huberto, sabéis que a mí el tema de las competiciones de San Huberto me gusta bastante y soy asivo competidor, también hablo en el libro de San Huberto, de cómo entrenar el perro para San Huberto, y el adiestramiento específico de San Huberto. El olfato, si recordáis, el olfato canino, las emanaciones, por qué muestran los perros, cómo le llega la emanación, cobro en agua... En definitiva, psicología canina también, pero no tengáis miedo a tecnicismos, no abuso en el libro de tecnicismos, sí profundizo bastante, ¿vale? Pero yo creo que no vais a tener ningún problema para entenderlo, ¿vale? Y, como un apunte final, os puedo decir lo mismo que os digo en el libro para despedirlo, ¿de acuerdo? Para despedirme. Si habéis llegado hasta aquí y además habéis practicado los métodos que desde estas páginas he intentado transmitiros, más bien mi método sería, estoy seguro que vuestra perspectiva de la caza ha cambiado. Si he conseguido que entendáis mejor a vuestro perro, irremisiblemente vais a ver la caza desde otro punto de vista. Y va a llegar un momento en el que lo más importante del lance será el perro. Llegados a este punto ya no habrá marcha atrás. Lo siento, estáis perdidos. Lo habré logrado, mi objetivo está cumplido. Estáis destarugados. Disfrutad. Un saludo, chicos. Espero que os guste, a quien no lo haya leído. Y si no os gusta, pues, lo siento mucho. A lo mejor el siguiente os gusta más. Gracias.